A enseñarles una alabanza que dice Abre tu vida y tu corazón a Dios Abre tu vida y tu corazón a Dios ¿Sabes que yo no tenía tantas palabras? Abre tu vida y tu corazón a Dios Luego dice entrega tu vida Entrega tu vida y tu corazón a Dios Entrega tu vida y tu corazón a Dios Desde el principio Abre tu vida y tu corazón a Dios A concreto, abre tu vida Abre tu vida y tu corazón a Dios Ahora entrega tu vida y tu corazón Entrega tu vida y tu corazón a Dios Entrega tu vida y tu corazón a Dios Canta contigo sus alabanzas Canta contigo a mi Señor Canta contigo sus alabanzas Canta contigo a mi Señor Abre tu vida y tu corazón a Dios Canta contigo a mi Señor Canta contigo a mi Señor Canta contigo sus alabanzas Canta conmigo a mí, Señor Canta conmigo, sus alabanza Canta conmigo a mí, Señor